Hola, ¿cómo están? Empezamos, vamos a hacer una clase re re zarpada, vamos a aprender mucho hip hop, mucho hip hop. Yo soy Pauli Ortiz, soy profe de danza, bailo más que nada danza contemporánea, con las danzas urbanas mi acercamiento siempre fue desde el deseo, las ganas de ver el video y decir quiero bailar así y cuando me llega la propuesta para formar parte de este equipo me emociono un montón. Comunidad Hip Hop es eso, un anhelo concretado, así como un deseo de involucrarme con las danzas urbanas y de trabajar con adolescentes que me encanta. Para mí es una comunidad cultural que se basa en valores y se ejecuta en arte, digamos, es una comunidad la cual reúne a la gente, busca incluir y tiene muchos valores importantes para el desarrollo de las personas. A fines de agosto, principios de septiembre empezó este proyecto de la Secretaría de Cultura UPC, que en un primer momento iba a ser presencial, estaba pensado para algunas escuelas particulares de la ciudad de Córdoba. Y bueno, debido a la pandemia y a los nuevos tiempos que corren, tuvimos que redactar esa idea, poder desarrollarla de otra forma y de ese modo pasamos a la virtualidad. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver, por un lado, la primera parte, la vale como enseñar las pateletas. Y la segunda parte vamos a seguir practicando esto del dibujo con el contorno de la línea. Tenemos actualmente nueve talleres, tenemos tres talleres por eje, como estamos hablando del hip hop, el hip hop está compuesto de cuatro disciplinas, cuatro ramas. Una es el breaking, el baile, otra es el rap, el graffiti y una cuarta que es el digi, que nosotros en este caso por una cuestión de técnica y tecnología no la utilizamos. En cada uno de los talleres hay tres profes y hay grupos que participan de cada uno de esos talleres, de estudiantes de la escuela secundaria en un primer momento de la ciudad de Córdoba y actualmente de la provincia. Aprendí un montón de las pibis, de cómo acompañar y cómo también divertirse y distender la cuestión para que entiendan que es un espacio no tan de tareas y exámenes, sino más bien de puramente aprender y divertirse con eso. Es una propuesta muy acertada que se está tratando porque el hip hop, el arte, la expresión siempre fue una herramienta no paralela a la educación. Lo bueno, lo importante es que las jóvenes y los jóvenes tienen tremendas ideas, ideas propias de mucha calidad y muy creativas, que por ahí la dinámica cotidiana del aula, de la escuela nos imposibilita poder verlas o escucharlas. Entonces un poco la idea de comunidad es poder encontrarnos con esas ideas y cultivarlas y darle fuerza y sacarlas para que sean visibles. Prestar la atención a lo que están haciendo los pibes y las pibas en las escuelas y en los lugares públicos, que es el tema de la comunidad hip hop, o sea, el lenguaje del hip hop dentro de la cultura de los pibes de Córdoba. Esto a mí me interesó por una sencilla razón. Los pibes ahí se expresan, ahí dicen sus cosas, ahí hablan de lo que les pasa, de lo que les pasa cotidianamente. Hacer algo para que este formato lo podamos mostrar a todo el mundo, mostrarlo desde la Secretaría de Cultura de la UPC, pero no solo a la comunidad docente o a las escuelas, sino a toda la comunidad de Córdoba. Darle lugar, presupuesto a la cultura y a que la educación se renueve con las propuestas actuales y poder generar nuevas cosas, nuevas oportunidades y nuevos accesos. Me sorprendió también el interés, porque lo virtualiano es fácil de llevar y hay alumnos que siguieron constantemente todas las clases y hay un interés puesto ahí que me pareció re sorpresivo, porque era también muy desafiante esta propuesta. Cómo veían al espacio, a pesar de ser una cosa virtual, como un lugar donde se podían sentir contenidos o contenidas, por ejemplo, como que ese era el espacio, digamos, de hermanarse con gente que es desconocida. Nos abre puertas, se estigmatiza lo que es la cultura del hip hop que viene de la calle, porque sí, somos parte de la calle, de la cultura de la calle, pero es una gran herramienta para las escuelas. Este proyecto es eso, es decir, como bueno, uy, mirá, esta cultura que se gestó en la calle y además en sectores marginados y que se viene haciendo sola y desde abajo hace años, la vamos a meter en la escuela que haga ruido o darle lugar a lo que es la difusión y el amor por la cultura del hip hop. ¿Ves cómo me suena la base? Veo que tengo todas las clases, hago que la nube mueva la cabeza, como Jerez se menea con esta clase, y el profe Mati se va a aceptar para me cometer el amor por la cultura del hip hop. ¡Ay! ¡Genial! ¡Alpado! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.